Pero es evidente que la igualdad material aún no es una realidad y estamos obligados de alguna manera a impulsarla. El acto de hoy es un acto sencillo, pero que pretende servir de modelo, de ejemplo y de impulso para aquellas empresas, entidades y organizaciones de cualquier tipo que se sientan comprometidos y comprometidas con la causa de la igualdad y que con los planes de igualdad, con la conciliación y con la corresponsabilidad pueden ayudar mucho a las mujeres de Castilla y Mancha y desde luego de España.